Es la última colecta del año y hacemos un gran cierre nucleado en Casa de Culturas y Chaco TV con que siempre digamos estamos comunicados con ellos y es el gran nexo y puente con las personas digamos complicado pero altamente positivo porque se han logrado muchas cosas por ejemplo colectas externas de sangre con localidades del interior que nunca la han tenido y una agenda 2022 que se viene con todo queremos volver de nuevo a las charlas presenciales en los colegios secundarios porque estamos convencidos que la educación es la fuente principal para que la gente cuando done lo haga sabiendo por qué done y para quién. En dos años que estamos haciendo una gran campaña y fuerte hemos logrado que el caudal de donantes voluntarios se aumente y hay mucha gente que se acerca pidiendo charlas, colectas, la verdad que un 2021 muy positivo y con la gran esperanza de un 2022 que sabemos que va a ser el doble de positivo y exitoso. Gracias a cada chaqueña, a cada chaqueña porque realmente con solamente 15 minutos han tenido el gran poder de dar vida porque cada donante tiene el gran don de salvar hasta tres vidas entonces que sigamos con este compromiso de donar sangre para que el mundo y el Chaco sigan latiendo.